El capibara, hidrocoerus hidrochaeris, es un roedor herbívoro originario de América del Sur, especialmente de las regiones pantanosas y acuáticas de países como Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia y Venezuela. Es considerado el roedor más grande del mundo, con un peso que puede oscilar entre los 35 y 66 kilogramos y una longitud de hasta 1,3 metros. Tiene un cuerpo robusto y rechoncho, cubierto por un pelaje grueso y marrón, con patas cortas y fuertes. Sus ojos y oídos están ubicados en la parte superior de su cabeza para poder estar alerta ante posibles peligros mientras está sumergido en el agua. El capibara es un animal social y vive en grupos familiares que pueden estar formados por hasta 20 individuos, siendo liderados por un macho dominante. Se comunican mediante sonidos y marcas olfativas, además de la postura corporal y el contacto físico. Su dieta es principalmente herbívora, alimentándose de plantas acuáticas y terrestres como hierbas, hojas, cortezas, frutos y raíces. Es un animal muy importante para el ecosistema de su hábitat natural, ya que ayuda a mantener el equilibrio ecológico al ser un disperse de semillas y un regulador del crecimiento de plantas. En algunos lugares, el capibara es cazado por su carne, considerada una fuente de alimento importante para algunas comunidades. Sin embargo, en la actualidad, se encuentra en peligro debido a la pérdida de su hábitat natural, la caza y la captura para ser utilizados como mascotas. El capibara es un animal muy social y su vida en grupo es una parte importante de su comportamiento natural. Vive en grupos familiares que pueden estar formados por hasta 20 individuos, liderados por un macho dominante. Estos grupos están compuestos por hembras, machos jóvenes y crías. El capibara establece relaciones sociales con otros animales, especialmente con especies que habitan en su entorno, como aves acuáticas y caimanes. Estos animales pueden ser beneficiosos para el capibara, ya que les alertan de posibles peligros, como depredadores. En algunos casos, se han observado interacciones positivas entre capibaras y aves acuáticas, como garzas y patos. Las aves pueden posarse en el lomo del capibara y alimentarse de los parásitos que se encuentran en su piel, mientras que el capibara se beneficia al tener una fuente de limpieza natural. Por otro lado, los caimanes y otros depredadores pueden ser una amenaza para el capibara, por lo que este roedor desarrolla comportamientos defensivos para evitar el ataque. Cuando se siente en peligro, el capibara emite sonidos de alarma y busca refugio en el agua. La vida social del capibara está marcada por una fuerte relación con otros miembros de su grupo y con otros animales que habitan en su entorno. Estas relaciones pueden ser beneficiosas o perjudiciales para el capibara, y el roedor adapta su comportamiento en consecuencia para maximizar su supervivencia y la de su grupo. La dieta del capibara es principalmente herbívora, y se alimenta de una amplia variedad de plantas acuáticas y terrestres. Los capibaras pueden comer hasta el 3% de su peso corporal en un solo día, lo que equivale a alrededor de 2 a 3 kilogramos de alimento diario por cada individuo. Las plantas acuáticas son una fuente importante de alimento para el capibara, ya que pueden sumergirse en el agua para alimentarse. Algunas de las plantas acuáticas que comen son el camalote, el lirio de agua y la totora. También comen plantas terrestres como hierbas, hojas, cortezas, frutos y raíces. El capibara es capaz de digerir la celulosa de las plantas gracias a una bacteria que habita en su sistema digestivo, lo que les permite aprovechar al máximo los nutrientes de la fibra vegetal. Además, el capibara necesita consumir grandes cantidades de alimento para mantener su alta tasa metabólica y su gran tamaño corporal. Es importante destacar que la dieta del capibara puede variar según la disponibilidad de alimento en su entorno, y en algunos casos pueden incluso alimentarse de cultivos cercanos a las zonas donde habitan. En general, el capibara es un animal muy importante para el ecosistema, ya que ayuda a mantener el equilibrio ecológico al ser un disperse de semillas y un regulador del crecimiento de plantas. El capibara es un animal muy querido y popular entre muchas personas por diversas razones. A continuación, mencionaré algunas de las posibles razones por las cuales el capibara es el animal favorito de muchos. Apariencia y comportamiento, el capibara es un animal de apariencia singular, con un cuerpo robusto y rechoncho, cubierto por un pelaje grueso y marrón. Además, su comportamiento social y pacífico lo hace aún más atractivo a los ojos de las personas. Personalidad amistosa, el capibara es conocido por su personalidad amistosa y curiosa, lo que lo hace un animal muy fácil de relacionarse y conectar emocionalmente con las personas. Simbolismo cultural, en algunas culturas latinoamericanas, el capibara es considerado un animal sagrado y simboliza la paz, la armonía y la convivencia pacífica entre los seres vivos. Imágenes virales en Internet, en los últimos años, se han popularizado en Internet vídeos y fotos virales de capibaras interactuando con otros animales, como perros y gatos, lo que ha generado un gran interés y simpatía hacia estos roedores. El capibara es un animal querido y popular por su apariencia, comportamiento amistoso, simbolismo cultural y presencia en las redes sociales. Estos factores han contribuido a que muchas personas lo consideren su animal favorito. No es recomendable tener un capibara como mascota. A pesar de que pueden parecer animales amistosos y pacíficos, el capibara es un animal salvaje que requiere de un ambiente adecuado para su bienestar físico y emocional. Además, en muchos países es ilegal tener un capibara como mascota, ya que se considera un animal silvestre y protegido por la ley. En algunos casos, la tenencia de capibaras como mascotas puede implicar riesgos para la salud de las personas y el bienestar animal. El capibara es un animal social que vive en grupos y necesita espacio suficiente para moverse y desarrollar sus comportamientos naturales. En cautiverio, los capibaras pueden sufrir de estrés, aburrimiento, falta de estimulación y enfermedades, lo que puede afectar su calidad de vida. Por estas razones, es importante respetar la naturaleza del capibara y dejarlo vivir en su entorno natural. Si se desea tener una mascota, es recomendable optar por animales domesticados y adecuados para vivir en un ambiente doméstico, y siempre siguiendo las leyes y regulaciones locales. El capibara ha sido una presencia recurrente en la cultura popular, tanto en el arte como en la literatura, principalmente en las regiones donde habita este roedor. A continuación, mencionaré algunas de las manifestaciones culturales donde el capibara ha tenido una presencia destacada. Arte, en la región amazónica de Brasil, los capibaras son un motivo frecuente en el arte popular, especialmente en la cerámica y la escultura. También aparecen en pinturas y grabados de artistas contemporáneos. Literatura, en la literatura infantil y juvenil, el capibara es protagonista de varios cuentos y fábulas que lo presentan como un animal sabio y simpático. Algunos ejemplos son el gran capibara gris de Edson Gabriel García y el capibara con botas de Mónica Estael. Música, en la música brasileña, el capibara ha sido mencionado en algunas canciones, como Capibaribe de Alceu Valenca y Sacie Capibara de Arnaldo Antunes. Cine y televisión, en la película Omenino e o Mundo del director brasileño Eil Abreu, el capibara aparece como uno de los personajes secundarios en una escena animada que muestra la fauna de la región del Pantanal. En la serie de televisión Pantanal de Reed Manchete, el capibara es uno de los animales que aparece en los créditos de apertura. El capibara ha tenido una presencia destacada en la cultura popular de las regiones donde habita, principalmente en el arte y la literatura. Esta presencia refleja la importancia cultural y ecológica que tiene este animal en su entorno natural.